Alexis Escobar Yo quiero a la buena Y deseo a la mala Una en la casa y la otra En la cama Hola que tal mi gente de Puerto Garriba, Antioquia Saludo especial, yo soy Alexis Escobar Y tengo una invitación muy importante Porque este próximo 21 de septiembre Estaré celebrando con ustedes el Día del Amor y la Amistad Cantando para ustedes todos mis éxitos Acompañados de la 89.4 La que me gusta escuchar Así que los espero, no se lo pierdan Que me recuerden porque no se donde fue Este 21 de septiembre En la calle 50 Frente al parque de la máquina Además el staff de 89.4 FM Totalmente gratis No te lo puedes perder Gran concierto de tu emisora Puerto Barrio Estéreo 89.4 FM El canal RTP Y la alcaldía municipal Puerto Barrio para todos Puerto Barrio En tus 143 años